Nico, contame cómo fue esta temporada que pasó en Francia. Bueno, mi segundo año en Francia, la verdad que muy distinto, una división distinta, un rugby más rápido, misma agresividad, y por suerte, a pesar de que fue un año duro familiarmente, que prácticamente fue bien, puede haber ido un poquito mejor, pero dentro de la posibilidad de lo que uno se plantea a principios de año, cumplí las expectativas que tenía, me hacía muy contento en muchos partidos de decir que tenía el nivel de parajuar en ese campeonato, y bueno, nada, se terminó bien, el equipo tenía un presupuesto bajo, así que dentro del presupuesto que tenía, los jugadores fueron de muy buena calidad, y logramos por las jornitas, y bueno, nada, terminamos muy bien, y pudimos venir de vacaciones lo mejor posible. Bueno, viniste de vacaciones a tu casa acá, Argentina, y sonó el teléfono desde la UAR, los Jaguares, te espera una gira a Nation Cups, ¿cómo lo tomás ese llamado? Bueno, ¿qué expectativas tenés para esta gira que se viene? Sí, la verdad que, nada, una semana antes de venir, ya estaba, nada, pensando en la Argentina, vacaciones, darle con toda la familia, amigos, llegué a esta hora de mañana, estuve con la familia un rato, o sea, ver a Liceo ahí a Ñua, como les cuento a todos, el domingo nos habían organizado un asado de los chicos del club, a mí, a Seba, y bueno, nada, de lo inesperado, me suena el teléfono, me estaba pastriando, y ya, entiendo, era Diego Gilan, que me comunicaba la convocatoria para el live show, y así que nada, tuve vacaciones de dos días, mentalmente, y ya el lunes me tuve de poner a laburar a pleno para, bueno, ahora ya el lunes estoy viajando a Rumania, y para tratar de llevar lo mejor posible, para rendir con las expectativas, y dar todo lo mejor para el campeonato. ¿Cómo, como viste, el grupo que se formó de los Jaguares, ya te tocó entrenar un par de veces con ellos, ¿qué nos podés decir de los Jaguares para este próximo compromiso que se les viene? Bueno, mirá, estuvimos entrenando ya, está la segunda semana, ahí en el CIC, en el Anexo, con los chicos que van a jugar en Rumania y La Ventana, de junio, y la verdad que nada, si bien los chicos del interior no conozco mucho, los que estamos acá en Buenos Aires, con todos compartí algo, así que, por un lado hay muy buena onda por ese lado, los chicos me cuentan los que ya participaron de este torneo, que es un torneo muy duro, muy competitivo, así que, nada, estoy con muchas expectativas de que sea lunes viajar, llegar y hacer el mejor papel posible para aprovechar este momento y dar lo mejor bien. Y a nivel personal, ¿qué se viene para tu futuro? Sabemos que estás ahí conversando con algunos clubes que todavía no definiste tu futuro en el rugby de Francia, que nos podés contar, que nos podés anticipar para Rugby Show, que nos podés contar de tu futuro en el rugby profesional. Y mirá, estoy ahí, como te comentabas antes, estoy en 50 y 50, pero, bueno, nada, ahora sí que hicimos este fin de semana muy decisivo para el tema de propuestas, pero, más allá de lo que pase en el tema de Francia, estoy muy tranquilo, entonces, si tengo la oportunidad de volver a Francia, voy a volver y tranquilo, y bien, y si me tengo que llegar acá, también, muy contento, a ver si se puede dar algo con el flagrante, y si no, volver a jugar al liceo, pero, bueno, hoy está abierta todas las posibilidades, la verdad que hoy día trato de pensar en esto que viene, que empieza, ya empezó, va, en realidad, entrenando ahí en el CIC, y se viene el trato más fuerte ahora en Rumanía, así que, nada, hoy pienso en el R-Line Show, y, bueno, si se da algo en el transcurso de estas dos semanas que voy a estar afuera, sabrá, lo comunicaré, y, si no, nada, pensar 100% en la Nation, y tratar de hacer el mejor papel posible con todos los chicos, y pasarla de 10, y adquirir nuevos compañeros, amigos, y vivir a 100% la experiencia esa, de volver a vestir la camiseta de la Selección Argentina, y, esta vez, me doy el gusto de vestirla como seleccionado mayor, de una manera de hecho. Nico, bueno, hablabas del liceo, para ir cerrando, ¿qué mensaje le puedes dejar para tus amigos? ¿Volviste? ¿Cómo encontraste el club? ¿Algún comentario que nos puedas dejar para cerrar? Con respecto al liceo, sí, estuve viviendo hasta dos semanas con los chicos, viendo cómo está creciendo el club, la verdad que los chicos y la comisión directiva están elaborando mucho para que el club siga creciendo, están con un proyecto ahí de muchas, muchas cosas en el club, donde, con sponsors, colaboraciones personales, y todas otras cosas, el club de acá a un año va a crecer 100%, y, nada, estoy muy contento por eso, la verdad que día a día estamos en el club, y todos los chicos que fueron compañeros míos, siguen ahí, luchándola día a día, como se caracteriza el liceo, así que, nada, espero que sean a todos para adelante, y, siempre sumando granito de arena, poquito a poquito, que es como nos caracteriza a nosotros, así que, dándole para adelante, y, ya, nada, compartir esto con toda la gente del liceo, que sin ellos uno podría haber logrado nada, y, bueno, un saludo a todos.